Sí, ya tenemos el invitado en el estudio, pero antes de darle la bienvenida, quisiéramos brindarle a ustedes y compartir con ustedes información importante. Por eso en este momento vamos a establecer contacto con el presidente del Metro de Caracas, César Vega. Adelante. Muy buenos días. El Metro de Caracas informamos que una vez ocurrido la falla el día de ayer, todo el equipo de mantenimiento iniciaron las tareas para proceder a evitar que los puntos bajos de las vías férreas se inundaran. Igualmente el equipo de operaciones efectuó los desalojos tanto en línea 1, línea 2, en línea 3 los trenes nos quedaron en los andenes. Y ya en el transcurso de la madrugada estamos recibiendo energía por parte de Corpolex en tal sentido. Su camarada ministro Hipólito Abreu, en comunicación con él, autorizaron a través de Corpolex el proceso de reestablecimiento del sistema en el Metro de Caracas. Cosa que se hizo con el arrojo, el compromiso y las convicciones de nuestra clase trabajadora y siempre siguiendo el alineamiento de nuestro comandante en jefe y presidente obrero, Nicolás Maduro. Que hay que reconocerle su trabajo y su desprendimiento desde el mismo inicio de estos ataques terroristas. Se puso al frente, al mando de esta contingencia y hoy vemos pues como nuestro pueblo, amén de estos ataques terroristas a nuestro sistema eléctrico nacional, aquí un gobierno revolucionario digno y presto para solventar y poner el servicio de transporte a nuestro pueblo, para poder realizar las labores de trabajo, asistir a los colegios, asistir a una consulta y llevar la vida cotidiana que se merece nuestro pueblo usuario. Asimismo, a partir de las seis de la mañana, la línea uno y la línea tres prestaron su servicio. A las seis y media entró en servicio la línea número dos y también podemos informarle a nuestro pueblo que los sistemas por cable, tales como el Metrocable San Agustín y el Metrocable Mariche, están operando con total normalidad. Igualmente, la ruta de contingencia que, por intusiones de nuestro camarada ministro, en el marco de la gran misión transporte, está cumpliendo sus tareas de movilizar a nuestro pueblo desde zona rental hacia Caricuado, Zoológico, Propatria, Petare y la Rincona. Esto para que nuestro pueblo pueda observar y pueda ver, pueda palpar, que mientras un gobierno revolucionario trabaja en beneficio de nuestro pueblo, algunos factores de derecha apátrida actúan con estas acciones terroristas para desastabilizar y tratar de acabar con un gobierno que lo que hace es trabajar por nuestro pueblo. Lo que hace es acciones tendientes a mejorar los servicios públicos. En este sentido, el área de transporte. Así pues que un país se construye trabajando. Mi llamado al trabajo, mi llamado al compromiso y a las convicciones por seguir siendo un pueblo libre, independiente y soberano. De la mano de nuestro comandante en jefe y presidente obrero, Nicolás Maduro, para hacer lo que tengamos que hacer y garantizar la paz al pueblo bolivariano de Venezuela. Muy buenos días. Bien, teníamos el contacto vía telefónica del mayor general César Vega, presidente de Metro de Caracas, dando información del restablecimiento progresivo que se hizo el día o desde la madrugada hasta esta hora y además informaba que está funcionando con total normalidad tanto el sistema Metro como el sistema que tiene que ver precisamente, que es usted, a San Agustín, ¿no? El metro cable, San Agustín y el de Mariche. Exactamente.